Música 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 Están al real, mediante resolución 655-01. Paso, Policía Milagros, vente a presentes. Policía Román, zona sobre, delegación de los de Oro. Bueno, Santiago Cabo Negro, que lo hemos montado, escoltado por este amigo, pero trabajado a mano, como tiene que ser. En la época, aquellos pioneros que se vieron a hacer de este desierto, un lugar habitable y próspero. En la época, que va en el Cabo, los chicos, y así, acá, los vemos a los amigos, ese alazán costado que va montado con un fuego de soga blanca. Estaban en un torrillo, con su buen emprendado también, todos los chicos que están mamando nuestras raíces, nuestra tradición. Los compañeros también, y así su paso, su centro tradicionalista, arroyo. ¡Gracias! ¡Suscríbete!